La televisión pública en Colombia realiza contenidos que no hacen los canales privados y por eso la competencia entre unos y otros es diferente. El principal objetivo de la televisión pública es fortalecer la identidad cultural del país. Bienvenidos a este tema de la semana donde abordaremos los reconocimientos y los avances de este medio desde las instalaciones de Canal Capital. Los medios públicos desde sus inicios han cumplido y siguen cumpliendo con sus objetivos fundamentales que aportan a la construcción de sociedad e identidad. A lo largo de los años se ha modificado y transformado su tarea con la única finalidad de generar un impacto positivo en sus audiencias. ¿Cuál es la importancia y el papel de la televisión pública en Colombia? Bueno, sin duda la mayor importancia que tiene la televisión pública en Colombia está en que tiene una manera democrática de llegar a todo el territorio nacional. La televisión pública cubre el mayor número de audiencias en Colombia, es decir, estamos hablando de un alcance del 92% de cubrimiento nacional y pues sin duda eso le da un papel preponderante inclusive por encima de los canales privados. ¿Saben y conocen las personas la importancia y el papel de la televisión pública? ¿Sus principales desafíos y transformaciones que enfrenta día a día y en especial en este año 2019? Sí, sí, sí ha tenido avances bastante y positivos. Ha mejorado el DATIM por eso, porque hay muchos temas ahora variables, sí, que llega mucho al público. Ha tenido muchos cambios significativos, ya se han esforzado por hacer una televisión más cultural. Hemos visto muchos avances y, ¿cómo te digo?, en cuanto a enseñanzas a los jóvenes, a los niños, a todas las personas en general. Los avances son significativos, los cambios en las narrativas, formatos y demás se han vuelto una apuesta constante y evolutiva en la televisión pública, lo que ha llevado a generar mayor audiencia en la actualidad y tener un mayor reconocimiento. La televisión pública se ha transformado a partir de una propuesta diferente, convergente, que lleve a que las audiencias lo busquen por la calidad de sus contenidos, por ser una alternativa a la televisión privada y también porque se permite la libertad de crear nuevos formatos sin tener en cuenta muchas veces el rating y obtener esa posibilidad de crear a partir de no tener una camisa de fuerza como la sintonía. Los canales públicos son como más de la sociedad y de acá del país. Creo que sí hay reconocimiento de la audiencia con el solo hecho de buscar estos canales que se encuentran que son como más objetivos. Mejorar para la teleaudiencia infantil, para las personas adultas. Mejor rating, ya hay más programas de interés para todo público y eso es muy bueno, antes la gente solo se dedicaba a ver canales privados y hoy en día ya están viendo todo como a la par. El desafío cada año es mayor y este 2019 no es la excepción. Por esto, los canales públicos buscan enfocarse en brindarle a las audiencias un medio de comunicación al servicio de la sociedad, donde la principal idea es llevar contenidos y temáticas de interés particular que aporten al conocimiento e información. Un trabajo que se refleja en el reconocimiento real por parte de los televidentes y expertos en el medio. Lo más desafiante que tienen los medios públicos es contar con recursos para poder competir con las distintas alternativas de audiencias, no de contenidos que se están generando actualmente. Uno, no solo los medios públicos sino los privados, están repensándose en la manera de cómo pueden hacer contenidos mucho más atractivos para sus audiencias. Sin duda, la llegada de plataformas o de medios como Netflix nos desafían a repensar la manera como estamos llevando estos contenidos a las audiencias. Si no repensamos esto y no pensamos en procesos convergentes, sin duda los medios públicos y los privados estamos condenados al gran fracaso. La pública es más que no se dejan llevar por muchas personas, porque las públicas son más dadas al pueblo, dicen más la verdad y no se dejan manipular. Más objetividad lógica en la pública, porque los canales privados van para abajo, van para abajo, muy mal manejo, son muy sesgadas la información. En cambio, la pública es más objetiva y llega más a la gente. Crecer como medio de comunicación y adaptarse a los nuevos retos que se presentan es el objetivo fundamental de la televisión pública para este año. Hasta pronto.